Estamos aquí con Fabián Puerta, uno de los participantes de Ciudad Bolívar que nos representa en este clásico del colombiano. Díganos Fabián, ¿cómo se siente para esta carrera? Bien, bien, me siento muy bien. Ayer me fue bien y hoy espero también hacer una buena participación. Yo he participado en 29 clásicos y yo nunca le fallo al clásico. ¿Nos va a acompañar también en las hojas de la tierra a la carrera que vamos a hacer del parrocho Ciudad Bolívar? Claro que sí, a eso tampoco le fallo. Me gusta mucho y espero terminar también muy bien. Para darle ejemplo a muchos allá, no les gusta y no están en la plaza tomando tinto. ¿A quién le va a dar un saludito, hombre, Fabián? No, pues a todos los amigos de Ciudad Bolívar, a los muchachos que vienen a participar en el clásico, a las niñas, que es un ejemplo para las nuevas generaciones y muy bueno que hagan deporte. Y a los muchachos que llegaron desde Europa, a Juliana, a Carlos y a Jaime. Todos esos muchachos los admiro mucho y los quiero y los admiro todos. Bueno, muchas gracias para Mardari y solo ciclismo.